La semana ya se va a acabar Sábado y domingo, nada de ciudad El sol está muy chido como en este plan El fin de semana vamos al mar Uy, uy cuates, uy, uy cuates, uy, uy cuates A la copina se va a duros al mar Invitaremos a los que nos caen mejor El sol está muy chido como en este plan El fin de semana vamos al mar En la arena continen en este lado En las olas de cabeza rentados Carreras en la playa y la vamos a beber Que el fin de semana va a duros al mar Uy, uy cuates, uy, uy, cuates, uy, uy, cuates A la copina se va a duros al mar No olvidas la pelota para el bolígol No dejes el cocho para asojar el sol Deje de la copina se va a duros al mar Y la copina se va a duros al mar Que el fin de semana va a duros al mar Invitaremos a los que nos caen mejor El sol está muy chido como en este plan El sol está muy chido como en este plan